Bueno, empezamos muy bien con el papi, ¿no? Es que papi, el caleño por sí tiene que decir papi y no se ahogan, güey. Rey, estoy en el banco. Ya voy en Rey. No, de papi pasé a Rey, después. He rompido todas las joyas allá, rompido, bueno. Roto, roto, roto. Güey, eso es, eso ya romperla con toda. Tío, puto, no puedo con la canción, güey. No pare, no pare, que hay que hacerlo llorar. Acá no solo se ríe, también se llora. Marica, me parece que va a hacer llorar, güey. No, recuerda que tu vida ahora es una mierda desde que no... Físicamente no era el más atractivo. No, y no es todavía así. No lo soy. No, ¿cómo cambió? Por eso las gafas. Uno como Morochito en película lo matan de primero, pero que sea uno... Pendiente de segundo ocho, que ahí voy yo. Lo jodido es que como lleva dos, vos terminás oliendo a... Desde los 14 cocinando lechona, marica, algo se le pega. Ya entiendo por qué las viejas se lo quieren comer. ¡Gracias! ¡Gracias!